hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a ver algunos juegos que he puesto de estos de neo retro en una versión limpia de de regunto androdo 1 lo trajimos en la primera la primera parte y hoy gracias a que me dijo que quería ver este vamos a ver solid mania vale aquí tenemos el switch edge para arrancar 426 x 240 ya veréis que basada se ve yo creo que este juego podría haber salido bien en una satur creo que es un juego que hubiera salido en satur hubiera salido redondo pero bueno es es ahora cuando lo podemos disfrutar y gracias a los chicos de rg. lo podemos disfrutar en zappet tengo el juego que he comprado en steam hace tiempo pero estos juegos en el cd no terminan no voy a decirme nada bueno tengo que se autoguarda he estado un poquito en cargar porque va todo por usb vale aquí tenemos la opción del lenguaje lo vamos a poner en español y aunque solamente son los menús pero bueno y pasamos a los modos aplicamos el modo normal partida nueva aquí podéis ver igual al igual que en sonic 3 en los unica knuckles que podemos elegir los personajes ese amarillo no sé ni quién es el personaje de el barco pronto recuerda al sonic 3 pero un poco que veáis cómo va oa este nuevo sonic en el rg. a resolución progresiva y en vuestras pantallas rd viendo algunos efectos de transparencias y demás igual en satur no igual tendríamos que irnos a a ricas para que de un por de este juego no como veis esto es un un remake de el gil de primer sonic perdonar un poquito la manquillidad pero al jugar a través de la capturadora lleva un retraso bastante guapo de hecho muchas veces pues como que el botón está duro no sé cómo decirlo o sea la preta si no va a tardar un poquito que tiene que ir anticipando según no te acostumbras tenemos bastante menos velocidad que en el primer sonic aquí tenemos el efecto de transparencia de las cascadas hay más cascadas y la base es más larga que no hay que ver no hay que ver no hay que ver el deitering monitor que hay arriba no me da tiempo a dar el botón vamos a ver si podemos pasar la fase en el primer Sonic tenías aquí un bug que si te pinchabas caías otra vez a los pinchos y palmabas aquí parece que está corregido por lo menos que es normal juego catacomero, puedes correr, puedes seguir explorando está bastante, está muy chulo, me gusta mucho lo que han hecho con este sueño ojalá vivieran más cascadas por aquí, cascadas por allá aspecto de renovado en contrajusto, pasa de bonus recuperada de Sonic 3 así es imposible luego le te voy a dedicar un ratito en directamente en la tele porque esto no es así esto es una pequeña novedad que es una especie de de boss intermedio que nos que nos trae al final de fase aquí se pone con ese rojo no lo puedes atacar lleva las las cuchillas hay que esperar a que se ponga de color gris ahora sí y cuando sale largo pues retirarte y aquí acabaría la la primera pantalla mira, es igual que no se miran aquí pues arrancar desde el punto que te quedaste para empezar la segunda fase se puede excavar se puede excavar pero lo que de excavar lo descubrí en el Sonic 2 de Master System y luego lo quité en el Sonic 1 de Mega Drive y ya se podía en el Sonic 2 también claro en el Sonic 2 de Mega Drive también pero me volvió loco aquello y aquí tenemos una fase más vamos subiendo es más exploración vamos a decir para delante, para delante pues se puede ir para delante, para delante corriendo y ya está pero nos perderíamos estos rinconcillos una fase especial para conseguir esmeralda vamos a hacer nuestro Sonic 3 desfrenado y voy abajo más agua más transparencias aquí tenemos la búlula de fuego que ya nos permite lanzarnos mira, se ha quemado el se quema lo que es el lo que es el puente mira, nos permite conseguir una vida realmente este Sonic está apareciendo tiene muchísimos caminos está apareciendo bastante bajo por lo menos estas dos primeras fases han comentado que es un poco corto pero bueno, que si me imagino que si es solamente ir para delante sin poder saber como coger esos monitores etc, etc me imagino que ahí donde estaba esa pideña debajo con otra bola de fuego podría romper el puente o sea que tiene su rejugabilidad creo que lo que le han puesto es bastante rejugabilidad y si tiras toquiaso para delante pues te lo te acaban las fases en un par de minutos y ya está pero bueno, que de otras formas aunque no sé muy bien por dónde voy esta fase ya la llevo dos minutos reír aquí te queda mucho rato trabarás me imagino que mira, eso también es casualidad ya, ¿no? o sea, subir bueno, se lo habrán puesto a posterior ahora no sale no tenemos el muelle y en los sonics normales pues aquí tendríamos el boss ¡buah! este es el refinante puede ser el esmerito es cuando echan la pata para atrás es cuando hay que darle ¡oh! no, me da desde aquí desde aquí desde aquí desde aquí desde aquí desde aquí ¡pum! ¡buah! ha roto el... el camino vale ah, no me ha tirado un mini rocone que se da como una bomba por tiempo si estás muy cerca te da con el brazo y si te vas... se te retira pues te da con... te tengo una bombita mira, ya tengo aquí la plataforma para poder quedar eh... casi se da mal a ver si tengo tiempo a hacer que la rompa igual puedo atravesar eso pero bueno, me quedo atrás aquí le puedo dar otro golpe y acelerado aquí si le puedo dar ya... ¡buah! llegó la bomba justo cuando saltó me quedo... quiero poder dar otro golpe aquí abajo no puedo eh... se me acabó el camino ¿ahora qué? salta me he caído tenía que haber saltado donde se ha roto la... donde se ha roto pero bueno volvemos al punto donde guarda para volver a enfrentarnos a la bomba pero bueno, vamos a salir porque yo creo que el juego está más que visto que funciona espectacular y que merece totalmente la pena ponerse con esto en CRT si no veáis como se ve esto es impresionante vamos a salir decimos que sí y volvemos al regg. vamos a probar un juego de estos que no conocía yo el infamous gaiden vale es un juego que... más conocido a la hora de almorzar están en su casa porque no tenía absolutamente ni idea de que esto existía totalmente progresivo de la misma gente que ha hecho tiene mucho parecido con el androodunos vale el mismo menú es... vamos a dejar una partidita aquí nos dicen que va toda la mierda como todos los juegos de naves y vamos por nuestra nave en este juego ahora mismo me noto que va hasta vale o sea lento el control o sea ya no como en el sonic que podías mover ni saltar aquí y va lento hasta el control tenemos aquí el disparo base que funciona el botón de disparo es automático ya me ha matado esto va a ser una partida vergonzosa pero bueno y aquí con estas aquí tenemos el escudo y aquí tenemos el primer power up vale hay tres este veis como ponen aquí las navecitas a los lados cuando pulsamos el botón B cuando la disparamos cuando pulsamos el botón B se nos cambian hacia arriba ¿ves? así dependiendo de la navecita pues tiene una un cambio de disparo no lo ponemos delante más potente lo ponemos a los lados pues dispara más arriba no he visto que haya bombas si no funciona no hay ningún botón más cogemos uno de velocidad se nos está llenando esto de los mañiteros va a salir de aquí las disparales por lo menos no las matan yo solito me encierro y ahora lo cambiamos por el azul vale esto es como un cañón lo ponemos delante va pa'lante si lo ponemos damos al botón se va pa'lrás viene bien para los enemigos de arriba y de abajo nos vamos esquivando nos vamos cargando la nave está corta la nave está corta la nave está corta ahí está vale listo ahora ya he comido la bala aquí hemos pedido la nave la volvemos a coger la volvemos a coger y nos dan el disparo primero en base de que dispara el azul después de una otra vez bueno pues que hacemos le damos a salir le damos a salir le damos a salir o no venga nos vamos a llegar a hacer esto son los tres disparos cogemos uno de velocidad vamos a coger el verde que es el más molón que es el bayolas creo que es pues probablemente sea el más potente el otro era el disparo azul más potenciado y el azul era el cañón entonces este así concentrado yo creo que tiene que tener bastante potencia así ya ves estos más gordos más rápido lo que me ha matado madre mía qué paquete porque se ven aquí creo que este es el primer boss ya se pone amarillo si es como en el igual que en el gradius pues tenemos nuestro se va poniendo amarillo donde va recibiendo el impacto perdonad pero no me cojo es que me mata y aquí nos lo hemos cargado espectacular este si le voy a dar con el joystick le voy a poner el mando arcade y le voy a dar voy a dar junto con el lado de unos porque me está gustando bastante lo que veo me está gustando bastante como se mueve y lo accesible que es bastante asequible el juego y por lo menos la primera fase o las primeras fases se pueden jugar bastante bien ahí está la segunda fase tenemos ahí una especie de efecto modo 7 en la parte de abajo ya va a matar a veces y ahora con esta vuelta ya no ya no continúa lo quitamos lo quitamos lo quitamos me ha gustado mucho me ha gustado mucho este infimum kaiden vale y ahora por último vamos a probar el de Granryu 2 que ha salido también recientemente y que tiene su primera parte en Neo Geo vamos a ver como arranca este juego es pesadete le cuesta cargar un poquito vale carga bastante en ram va a tardar un poquito bueno es cosa de poco motor unity cargando estos juegos salen también en switch me he encontrado algunos en la página del otro lado que es un listado de matamarcianos que salieron en físico en switch que tal vez alguno lo vaya metiendo por aquí porque tienen buena pinta muchas veces estos juegos lo complicado es encontrar que juegos merecen la pena y que no de la inmensa cantidad que hay tenemos la resolución y el arranque del juego como sabréis este viene de la primera parte salió en Neo Geo es un juego en Neo Geo es un juego bastante reguliche y bueno ha sacado una segunda parte ahora para la gente de pixel heart que hacen cosas bastante chulillas y se ve que la licencia era económica o lo que fuera pero van a sacar el juego pues nada vamos a darle tenemos la presentación Ganry 2 vamos empezando la partida que por supuesto vamos a resaltar dejamos los textos con mi amigo MaxFly que le gusta leer y empezamos la primera estaje en el norte de Japón y empezamos el tenemos un número limitado de shurikens control es un poquito bueno también cuando a través de la capturadora va todo como más pesado va como más lento entonces de que tu aprietas el botón hasta que el que el muñeco quiera hacer su pírula pues tardó un poquito vale aquí tenemos el botón B botón A botón X nos da unos disparos botón A nos da salto botón B nos da desplazamiento a ver este desplazamiento se hace con el botón B y aquí espera se me han acabado los cunectos bueno una espada una espada con el botón Y toma entonces el control es poco menos es más instituido una patata pero bueno es cuestión de pensar lo que vas a hacer con cierto retraso y ya está aquí no puedo seguir aquí no puedo empujar se ve que me he dejado algún enemigo voy para atrás es de donde dejaba antes un niño para abrir esta puerta en cierto momento de los árboles y tal eso va a ser necesario saltar y transportarse tengo doble salto vale venga vamos vale doble salto y el farolillo me encargo ya lo he quedado a ver no va a ser parece un va llegando la barra esta de debajo de la rueda de un milleco vale vale voy a tirar la fuerza vamos a meterlo abajo con millas a ver si me dan algún una y más ahí voy a matar a distancia aquí he pinchado me pincho me puedo pasar de arriba anda algo que no vale tiempo leer toma ya toma y puede ir de ahí estoy llenando la barra hace que una y más una y por cinco ahí va un tipo de botones para sentar subo arriba estos señores se sacan dos solo espero que luego no me hagan tener que estar haciendo volver las para atrás en las misiones cosas de esas que no me mola nadie tengo bastantes farolillos por aquí así es que yo creo que con este juego terminamos este segundo volumen que he diñado creo que terminamos este segundo volumen de de los juegos neorretro